A ver, otra vez, cago en 10 No me veo Joder, te gome el suelo, chaval Claro, mira donde me metí, chaval Mira donde me metí, eh Te gome el suelo el coche Por allí Venga, damos tiempo Un buen mecánico este Venga, marchamos A ver a Josefa Te vamos tú y yo, eh Pero no metas prisa para marchar, eh No, no, no Vamos a estar poco tiempo con ella, eh Venga, carga es y tate quieto ahí No, 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 no